Música Y así suena Nemesis, el ritmo de la costa Y buen saborcito Música Y así suena sus aparientes Música 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 Santa y la buena por todo y el chilajito de panza Ay, le grito, escucho un reo, casi chiro, no me crees Pero tengo el alma blanca, como no la tienes que Me trazo pañales limpios, como otro color de piel Le grito, escucho un reo, casi chiro, no me crees Rumba Y en tu movimiento, venga pa' allá y pa' acá RICO SABOR Alegrito, escucho un reo, casi chiro, no me crees Pero tengo el alma blanca, como no la tienes que Que nace mañana limpios, como otro color de piel Le grito, escucho un reo, casi chiro, no me crees Y claro que sí, mi gente hermosa Y para que siga bailando esa bella noche, para que siga gozando Y para que siga gozando la costa SABOR RACEDO Y para que siga gozando la costa Y para que siga gozando la costa Y para que siga gozando la costa Gracias por ver el video.